Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como os he prometido en el vídeo anterior Vamos a abrir cajas Y me he traído a un argentino A tú, Tejen, ¿qué pasa, tío? Acá venimos A ver, por favor, que los argentinos me den suerte Vamos a abrir, chicos y chicas, 30 cajas He de decir que lo voy a hacer de manera rápida, ¿vale? Porque al estar en Argentina Estoy en un hotel, la conexión es mala Y el vídeo no quiero que pese mucho Pero bueno, de primeras ¿Qué arma es tu skin favorita? El AWP Es el AWP, ¿no? Sin contar el cuchillo Para mí, como he dicho antes Me parece como una Dragon Lore Que va a ser más barata De cuchillos Bueno, mientras vamos a abrir cajas Mientras las vamos viendo A mí me gustaría el AWP, evidentemente La caja que más me gustaría El cuchillo Yo, sinceramente, prefiero que me toque La versión clásica Antes que una skin Tú no sé si pensarás lo mismo Si has visto alguna que te haya gustado Me gusta mucho el Slauter Hombre, si me toca decirlo Un Keshardt en el Blue Gem Aquí uno no se queda Porque podría ser Literalmente ese cuchillo Yo creo que ahora mismo Se podría vender hasta por más de 100.000 dólares Una auténtica monstruosidad Por cierto Nos toca la Glock Glock Camille Desde mi punto de vista Me parece preciosa Factory New No está nada mal Ha habido debate ¿Por qué han dicho que? ¿Por qué han puesto una cosa CT En una Glock terror? No sé A lo mejor la nueva USP No hubiera quedado tan, tan bonito, ¿no? En verdad Bueno Nos toca estafa más Y bueno, como sabéis Estamos en la Argentina Game Show Estamos en el evento Y justo Bueno, él lo sabe Empezó a gritar en medio del evento Porque he dicho No puede ser Que cuando estoy fuera de casa Sale una caja Pero bueno Me he puesto muy feliz Porque puedo abrir cajas en Argentina Que es algo que no tenía para nada pensado Y bueno El cuchillo del 1.6 ¿A ti qué te parece lo de que la animación sea distinta? ¿Realmente afecta a los feelings? ¿O con tener el cuchillo está bien? No, con tener el cuchillo está bien Me encanta el cuchillo Y la de la dual vereta del 1.6 Que la han puesto aquí La ves Mira Ojo No te creo, tío ¿A ti esto te trae tantos recuerdos o...? La verdad es que no recuerdo tanto del 1.6 ¿No? ¿Cómo era, digamos? No Tú no jugaste tanto ¡Ha pasado otra vez la WP! Me estoy muriendo Si me toca la WP Qué feliz sería, tío Bueno Nos toca la Glock Evidentemente Mañana No os prometo nada Si veo que este vídeo lo reventáis a likes Lo intentaré a fuego Pero quiero hacer contratos El caso es Vamos a ver Uh, con esta track Ni tan mal Con esta track De momento no estoy teniendo suerte Si quieres tú dale, le puedes dar Venga, abre tú Abre tú Vamos a empezar Esta es la mágica Esta es la mágica ¿Te imaginas cómo saques? Bueno No sé si ubicas a Alex El Capo Es un youtuber bastante famoso en España Él Literalmente Yo estuve como en un streaming Abriendo un huevo de cajas Él abrió una Y le tocó Le tocó el cuchillo Una caja Y qué decir más de esta caja Las skins tan sorprendidos Realmente Piensas Esta está bonita La plástica La UMP Es bonita Es Yo creo que no hay ninguna UMP verde La P90 Con el aspecto ese del 1.6 ¿Te ha gustado? Me gusta Me gusta ¿Te gusta? A tú te le gusta Todo lo que es Bueno Tocando la P250 Inferno ¿Qué te parece? Hay P250 mejores A ver Yo soy sincero Ya le he hablado En el anterior vídeo De eso Pero yo considero Que había skins Mejores de las que han sacado Pienso que podían haber hecho Algo mejor Pero el AWP Por ejemplo No lo ubiqué O sea No sabía que alguien Había hecho esa skin Pero no sé También bueno La cápsula de las pegatinas No sé si te has llegado a enseñar Que han sacado Una pegatina De una Dragon Lore Y todo eso Esa sí está bastante guapa He visto que está Por 25-30 euros Vamos a ver Dónde se puede poner Esa pegatina Al ser dorada Va a ser complicado No nos está tocando Nada Tú ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Te presento Lo que pasa Cuando abres casa Bienvenido Mañana no me va a dar Para empanado ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Algo! Conmemoración ¡Bueno! Está bueno Está bonita Aquí con todos los mapas He estado ¡Factory New! Se vino Vamos a ver Ahora el precio Vamos a ver Estamos hablando de 33 euros Pero qué vergüenza Pero qué vergüenza Después de todo Lo que nos estaba tocando Algo es algo Pero Yo esperaba más La verdad Bueno Yo saco una roja Abre, abre, abre Sería bonito un cuchillo Todavía hay que decirlo Sería muy, muy bonito Un cuchillo Vamos a ver Si tenemos suerte Nos toca el auto ¿No? Tu arma favorita Competitivamente Cuando se plantea usar Autonove En plan Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando Gernay La usaba en Inferno Pero Tú la planteas usar Estratégicamente Alguna vez O tú la has usado Estratégicamente Una vez O nunca No Yo nunca Pero creo que Si sobra mucho dinero Y son mapas así Donde se te Una posición Toma 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 No 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 En Minimalware Me la pudo Pega ¿Para qué te dije yo? No Estoy temblando Abre tu caja Que le den por culo Sí Sería muy épico sacar dos No No me jodas Venga Me puto bajo los pantalones Así vamos a ver Ahora que lo pienso Porque han puesto dos famas Es lo que dije antes Dos famas ¿Por qué? Creo que es la primera vez Que se repite ¿No? En una caja No estaría No sé Estoy temblando Tío Bueno Bien Bien Argentina Argentina te trajo Esa suerte Bueno chavales Se anunció oficialmente Que me voy a mudar a Argentina Para abrir caja Yo creo Que han visto Porque esto Lo estamos haciendo Pocas horas después De que han salido la caja Porque aquí Mirad O sea Lo vamos a enseñar Bueno No voy a enseñar esto Porque sale el dinero que he metido Son las 12 y 20 de la noche Tú abre Tú abre Y estamos abriendo las cajas Cuando más valen O sea Han visto el dinero que he metido Porque es que después Mañana tenemos el evento Super temprano A las 9 No vas a dormir apenas Y he dicho Lo grabo ya O no se puede Reventar Este O sea Este vídeo Lo tengo que reventar A ver Primera vez en Argentina Abriendo cajas Sacamos el cuchillo Sacamos un arma roja Factory New El cuchillo Minimalware Y además Con bastante azul Yo he dicho Antes Me ha hecho mucha gracia Porque he dicho Ojalá un blue gem Tarea Tarea bonito Pues ojalá Un slouter Venga Para tú Al palo Al palo Al palo Tío Que felicidad Yo ya Ya vale Ya Yo estoy feliz Estoy feliz Mañana Bueno Ahora que lo pienso Mañana Lo saco en el showmatch Porque esto Estamos haciendo un adelanto Hay un showmatch En el que va a participar El equipo de systems Contra gente que ha elegido Por votación Y no se ha hecho público Que voy a jugar yo un mapa Y lo puedo sacar en medio del evento Se cae el estadio Sería bueno Sería muy bueno Abre tú la última caja Hostia Loco Hostia 30 cajas Más de 250 euros Ahora vamos a ver A cuánto está Porque he visto Que ha salido Un Case Hardenet Pero no sé En qué estado Pero Espero que Que peor que mí La verdad Vamos a ver Si hay precio Ahora esto debe valer Una monstruosidad No hay precio Porque hemos sido La primera persona En el mundo En sacar Este cuchillo Que evidentemente Vamos a ver In game Por cierto Siento la calidad Entender que estoy En un portátil Entender que no estoy En mi casa No puedo grabarlo todo Vamos a ver Peña Pues vamos a verlo Vamos a ver el cuchillo Cómo se ve La animación No cualquiera muestra Una animación Una animación De un cuchillo nuestro Aquí tenemos Chicos y chicas El Case Hardenet Que acabamos de sacar Esta es la animación Con esos guantes Que es hermoso No estoy haciendo nada Ahora Eso es Eso es A ver Qué es hermoso No estoy訟 La animación E No 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 us 3